Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual reviso algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar una figura del universo DC y ahora en esta ocasión es precisamente de un juguete de comida rápida que es de la cadena Wendy's y que bueno, esta figura nunca la había visto antes aquí en Chile porque como Wendy's anteriormente, esta marca no estaba acá en Chile hace unos años hasta que finalmente llegó y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la figura de Robin de los jóvenes titanes en versión Wendy's bueno, aquí pueden ver a esta hermosa figura de Robin de los jóvenes titanes bueno, precisamente de la cadena de comida rápida Wendy's y bueno, como pueden ver, podemos ver que bueno, esta figura puede girar por encima de su base y bueno, podemos ver que su base es precisamente de color rojo y bueno y además podemos ver que Robin está posando como si le fuera a dar a alguien una patada y bueno, podemos ver que su uniforme, su traje es precisamente de color rojo en esta, en la parte de arriba bueno, podemos ver que tiene el logo de Robin en la parte izquierda de su pecho bueno, podemos ver que las mangas son de color verde lo mismo que sus guantes y su pantalón bueno, las mangas precisamente de color verde de su polera bueno, su capa es de color negro por este lado y bueno, también podemos ver que su cabello también es de color negro y también es de color y su máscara su máscara que cubre sus ojos es de color este color blanco con borde color negro y bueno bueno, también decirles que como yo ya dije anteriormente Robin es el líder del equipo de los jóvenes titanes además además es el único del equipo que no tiene superpoderes pero en realidad él puede combatir a los villanos con artes marciales y bueno y tiene y tiene varias herramientas bueno, como por ejemplo un bastón un bastón de metal que usa para luchar contra los villanos también tiene por ejemplo en su cinturón muchas armas que él usa como por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo boomerangs o espadas entre otras cosas y bueno y esta figura y bueno y también recordemos que él es el enamorado de la la alienígena Starfire y bueno eso es lo que eso es lo que yo sé acerca a esta figura y bueno con esto me despido nos vemos en otro bueno antes de despedirme quiero decirles que esta figura no la recomendaría mucho porque como como nunca como Wendy's nunca tuvo una promoción de los con juguetes de los jóvenes titanes yo no se la recomendaría mucho y bueno y como yo creo que esta figura la deben haber importado desde Estados Unidos y bueno y además esta misma esta misma yo la compré en el Persa Bio Bio por un precio de como de mil o dos mil pesos y bueno y la compré precisamente como artículo de segunda mano aunque aunque es de segunda mano están buenas condiciones pero bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos en otro más adiós camifuera chao